Régimen de Maduro se radicaliza y hace preocupante anuncio para seguir en el poder, por las malas. El Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela por tercer mandato consecutivo, luego de obtener, supuestamente, en las elecciones del 28 de julio, más de 5,5 millones de votos, 51,2%, y vencer a Edmundo González. No obstante, el panel de especialistas electorales de las Naciones Unidas publicó esta semana la versión preliminar de su informe sobre los comicios, donde sostiene que el CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad para garantizar unos comicios creíbles. Estados Unidos, de igual manera, cuestionó públicamente a la entidad electoral del vecino país y recalcó que el oficialismo está demostrándole al mundo que perdió las elecciones, ya que siguen sin revelar las mencionadas actas de los comicios. Además, Karin Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, hizo énfasis en las principales conclusiones del informe de la ONU, que estuvo recientemente en Venezuela. Para el país norteamericano es claro que Edmundo González fue elegido legítimamente como presidente de Venezuela. Está claro para la mayoría del pueblo venezolano, Estados Unidos y un número creciente de países que el CNE no ha proporcionado votos completos, detallados y contados porque demostraría que Edmundo González Urrutia ganó la votación, precisó este miércoles. Luego, sentenció, invitamos a entablar un diálogo constructivo, inclusivo y de buena fe con la oposición para restaurar las normas democráticas. Quería aprovechar para leer una de las conclusiones del panel, el proceso de resultados del CNE no alcanzó las medidas básicas de transparencia e integridad, que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. Ante este nuevo escenario, el régimen se radicalizó aún más y rechazó tajantemente el reporte del panel de expertos, pues manifestó que está plagado de mentiras. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lanzó una preocupante propuesta y pidió hacer una reforma para cambiar las reglas electorales en la nación petrolera. Propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela, para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre las elecciones en Venezuela, porque tienen que venir, a cuenta de que, sentenció el chavista. El CNE también se pronunció y aseguró que ese informe, demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesta de argumentos falaces y desfigurados. Es un documento panfletario, para, tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio. Concluyó, hay que puntualizar que la portavoz de la Casa Blanca reiteró que Maduro debe reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio y comenzar un diálogo constructivo, inclusivo y de buena fe con la oposición para hacer una transición pacífica. Elvis Amoroso, jefe del Consejo Nacional Electoral, entregó el 5 de agosto, ante la Corte Suprema, las actas de las elecciones. Se consigna todo lo solicitado por el máximo tribunal de la República, dijo el funcionario, sin dar mayores detalles, mientras que la oposición publicó en un portal web copias de más del 80% de las actas, que asegura demuestran su victoria. El chavismo sostiene que son falsas.